Hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Star Wars Dead Troopers es básicamente un videojuego una demo vale temporalmente no sé si el chico tiene pensado sacar un modo historia estaría bastante guay básicamente es un juego de terror de Star Wars vamos a ver qué nos depara esta nueva historia que comienza en el canal a long time ago in a horror galaxy for far away la estrella de la muerte el monstruo y el El lado inferior. Hay sangre en todo lugar. Algo serio se ha ocurrido. Procedo a la corredores. Ahí había algo, ¿eh? No, qué mítica esa cabeza Del recién Evil 1 No, qué mítica esa cabeza Star Wars, Dead Troopers ¿Qué signings de Amaje o Ken muss? Más justos Decoramos Al final Más justos Más justos ¡Ojo! ¡Ya mal rollo, eh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ah, sal! ¡Ah! Va un poco raro lo de la puntería, eh ¡Mierda! Va un poco raro, eh A Salen y tal de ahí, ¿no? ¡Cuidado! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Uf! Es raro el... Es muy raro el tema del disparo, eh Pero bueno Hay que tener mucho cuidado porque cuando tú no ves ¿Veis? Bueno, es igual que... Que un soldado de este palo Fallan todo ¿Veis? Va raro, eh Muere, muere Se han quedado pillados, tío ¿Cuál es? ¡Vф! ¡Veis! 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 Veis! No, 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 no. Cuantos más me quite encima, mejor para mí, tío ¿Sabes qué echo de menos, tío? Unas granadas, tío Pero claro, un poco fantasma, ¿no? Si meten granadas ¿Qué coño? Algo enorme viene, ¿eh? No te puto creo ¡Qué buena pinta! ¡Hostias, qué buena pinta, tío! Obviamente no iba a sobrevivir Estaba clarísimo Ha muerto ¡Hostias, y lo partió! ¡Qué locura! Un horror project by Stefano Cascinani Muy bueno, tío Si sacas un juego de este palo Cuidado, ¿eh? Star Wars The Troopers Modo normal Bueno, ahora el modo Nightmare Se podrá pasear, yo creo que no, ¿eh? Bueno, sí, pero... Cuidado, ¿eh? Qué buena pinta Podemos probarlo Pero... Lo veo complicado, ¿eh? Explora el corredor Que locura, ¿eh? ¿Qué locura, tío? ¡Qué locura, tío! ¿Y esto? ¡Hostia, este es el! Tiempo. El modo Hard Game tiene esto. El modo normal no tenía esta parte, ¿eh? Bueno, no pasé por aquí. Yo dije, por ahí no paso. Yo veía que me llegaban enemigos y dije, yo por ahí no paso. Aquí cuando él pase y se percata que hay algo ahí a su lado, cuidado, ¿eh? Bueno, muy bien hecho, ¿verdad? Está muy bien hecho. ¿Te imaginas que en el modo eficiente había que pelear contra Darth Vader? Olvídade. ¿Llipo? ¿Dónde se pierde? No lo dejo. K bad enough. whatever is that you can use. Ok. Hoonan all game. I'm so sorry. Síouts are bet. No, me encanta dijes. Ah, verdad. Pero sin obvídenosؤstat. Bottom to 0. No mueren, tío Esa parte de ahí se quedan pillados ¿Veis? Lo de la hitbox es muy rara, tío Es muy rara la hitbox Me pone muy nervioso, tío Mueren, mueren Por favor Y alguno dirá ¿Por qué no vas para allá? No sé qué hay hacia ese lado ¿Veis? Va muy raro, tío Vale, o sea, hay que matarlos de cerca ¡Recarga! Va muy rara la hitbox, eh De verdad No va No sé si quedarme aquí en esta esquina Bueno, un poquito más aquí Y dirás, ¿por qué? Porque le estoy pegando y no se muere, tío Mierda Me veo en cualquier momento Que se van a desbuguear todos Y estoy muertísimo, tío Lo dicho Quiero una granada, tío Ah, el modo difícil es que se queda encasquillada el arma De verdad Granaditas Así estaría de puta Todo lo que tiene que haber aquí ¿Escucháis ese ruido? Son pasos, eh Estoy nerviosísimo, tío Cuando quede poco Me voy para el fondo del pasillo, ¿vale? Para que veáis todo lo que hay aquí Para que veáis todo lo que tiene que haber ahí Tiene que haber una locura en ese lado, tío Ahí, que me recargue el arma, tío No, 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 no Cuando quede poco Voy para la izquierda, ¿vale? Para que veáis lo que tiene que haber aquí Ya pensaba yo que me iba a crasear No me jodáis Vale, atentos Mira lo que tiene que... Mira todo lo que hay ahí ¿Qué locura, tío? ¿Cuándo se quedan quietos? ¿Qué locura, tío? Hay que decirle, echaste dos huevos Ese ruidito así me recuerda muchísimo al juego de zombie ¡Qué locura! Muy bueno, muy bueno ¡Qué penita que sea cortito! Bueno chicos Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que si esto lo estás viendo resubido Dejar un maravilloso like Suscribíos Si no lo habéis hecho Y recordar Activar la campanita de notificaciones Para que os avisen de próximos vídeos directitos Que suba o haga en el canal También recordar que aquí abajo en la descripción Tenéis todo lo que os interesa, ¿vale? Echarle ahí un ojito O todo lo que debería interesaros Mejor dicho Echarle un ojito ahí abajo Y a ver si hay algo que os interesa Una vez dicho esto Espero que os haya gustado O que al menos os haya hecho entretener Que eso es lo más importante Ya sabéis que yo soy Axel Para vosotros un servidor Nos vemos en el próximo vídeo directito Un saludito muy muy grande Y adiós